lectura del libro de los números en aquellos días desde el monte or se encaminaron los hebreos hacia el mar rojo rodeando el territorio de hedón el pueblo estaba estenuado del camino y habló contra dios y contra moisés porque nos ha sacado de egipto para morir en el desierto no tenemos ni pan ni agua y ya estamos hartos de este pan sin consistencia el señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas entonces el pueblo acudió a moisés diciendo hemos pecado hablando contra el señor y contra ti intercede ante el señor para que aleje de nosotros esas serpientes moisés intercedió ante el señor por el pueblo y el señor le respondió haz una serpiente venenosa y colócala en un mástil y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sano moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un mástil cuando alguno era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado palabra de dios salmo responsorial señor señor escucha mi oración señor escucha mi oración que mi grito llegue hasta ti no me escondas tu rostro el día de la desgracia inclina tu oído hacia mí cuando te invoco escúchame enseguida señor escucha mi oración las naciones temerán tu nombre los reyes del mundo tu gloria cuando el señor reconstruye a Sion y aparezca en su gloria se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones señor escucha mi oración que de esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al señor que el señor ha mirado desde su excelso santuario desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte señor escucha mi oración lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo dijo jesús a los fariseos yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado donde yo voy no podéis venir vosotros y los judíos comentaban será que va a suicidarse y por eso dice donde yo voy no podéis venir vosotros y él les dijo vosotros sois de aquí abajo yo soy de allá arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados pues si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados ellos le decían quien eres tú jesús les contestó lo que os estoy diciendo desde el principio podría decir y condenar muchas cosas en vosotros pero el que me ha enviado es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él ellos no comprendieron que les hablaba del padre y entonces dijo jesús cuando levantéis en alto al hijo del hombre sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta sino que hablo como el padre me ha enseñado el que me envió está conmigo no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada cuando les exponía esto muchos creyeron en él palabra del señor paz y bien mira la cruz y mira ahí el amor que dios te tiene la primera lectura nos habla como el pueblo de israel a pesar de ser salvados de la opresión de los egipcios se quejan contra moisés y el señor envía unas serpientes venenosas dios se apiada y manda hacer una serpiente de bronce para que el que la mire quede curado esa imagen era un preludio de la cruz de cristo pero a pesar que cristo está entre nosotros y bastaría ver su amor en la cruz para aceptarlo en nuestras vidas muchos prefieren seguir con el veneno de la serpiente que es el pecado y morir lentamente sin acudir a la medicina que es cristo en el evangelio va a decir por eso les he dicho que ustedes morirán en sus pecados pues si no creen que yo soy morirán en sus pecados los judíos no aceptaban creer en jesús por ello ellos mismos estaban escogiendo la muerte jesús les dice también cuando ustedes hayan levantado en alto al hijo del hombre entonces sabrán que yo soy se refería en su momento de la glorificación que para san juan es la elevación de la cruz ahí iba a ser jesús glorificado pero los judíos tienen tan endurecido el corazón que ni aun así creyeron en que jesús era dios esto nos lleva a preguntarnos que más podría hacer jesús para que le creyera y para nosotros que más puede hacer dios por nosotros para que le demos nuestra vida lo pongamos en el centro de nuestro corazón en este tiempo en que se aproxima la semana santa aprendamos a ver la cruz de cristo pero más que verla a saberla contemplar te invito a hacer un ejercicio de piedad de coger una cruz y tenerla entre tus manos mírala y piensa que eso lo hizo por ti para que veas cuánto es el amor de dios por ti dios fue la cruz para que tú no mueras por el pecado sino que tengas vida eterna pero haz la experiencia busca un momento de oración un momento de silencio un lugar acogedor y quédate ahí contemplando una cruz entre tus manos y escucha lo que dios te quiere decir en el corazón oremos virgen maría ayúdame a contemplar a jesús crucificado en todo momento ofrezcamos nuestro día dios padre nuestro yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu hijo jesucristo que siga ofreciéndose a ti en la eucaristía para la salvación del mundo que el espíritu santo que guió a jesús sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor con maría la madre del señor y de la iglesia te pido por las intenciones del papa y con san jose obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti amén que dios te proteja de todo mal cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día